¿Sabes? Ayer el profe nos dijo que si no la cuidamos, la tierra va a desaparecer. ¡Tonterías! Y que los bolos se están derritiendo. Y los osos polares se van a extinguir. Pues que los lleven a un zoológico. Y que si seguimos talando árboles, nos vamos a quedar sin oxígeno. Vale, cojo a mi papá la bona de oxígeno de bucear. Incluso aquí hay un bar de plástico, que cada vez es más grande. Pues que pongan una barrera. Por cierto, ¿qué día es? Hoy es 16 de enero, el Día Internacional de la Croqueta. Si es que inventan días para todo. ¿Y mañana qué es? ¿El Día de los Jodías? No, celebramos el Día Internacional del Frío. Porque es el día más frío del año. ¡Suscríbete al canal!